¿Aló? ¿Cancel? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Susana de Barranco. Susana de Barranco, mira, hay una damita. ¿Qué está haciendo Susana en esta hora de la noche? Mirándote, pues. ¡Mirándome! Correcto, Susana. ¿Qué equipo, Susana? Alianza Lima, pues, como siempre, yo y mis hijos. Alianza, vamos a ponerle acá el banderín, al muñeco, ahí, mira. ¡Ey, ey! ¡Respeta, señor! ¡Respeta!